¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. ¡Vamos con los titulares! Presentan Plan Navidad Segura para retirar al comercio ambulante del centro de Temuco. El Consejo Municipal de Villarrica aprobó un nuevo plan de salud. Cerca de 300 millones de pesos entregó el Mineduc a establecimiento del servicio local Costarocanía. Municipalidad de Villarrica capacitó a cuidadoras de personas sin movilidad. Corrida por el cáncer de mamas se destacó por la costanera de Villarrica. Iniciamos el informe de las noticias de hoy. Veamos la presentación del Plan Navidad Segura. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, junto al delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, y las policías presentaron este lunes el Plan de Contingencia Navidad Segura, que contempla una agenda intersectorial y conjunta de prevención y fiscalización continua y sistemática, llamada a evitar la instalación y proliferación del comercio ambulante no autorizado e ilegal en el centro de Temuco, y otros sectores donde se concentra durante la conmemoración de fiestas de fin de año. Dicho plan derivará en una serie de operativos para permitir el libre tránsito, el reordenamiento, el cumplimiento de la norma, la convivencia segura y fundamentalmente la prevención de delitos asociados como el hurto y el robo por sorpresa en el casco histórico de la ciudad. En este sentido, el Plan Navidad Segura tiene por propósito reducir las oportunidades para la concurrencia de delitos, incivilidades y violencia, e incrementar la percepción de seguridad de las y los vecinos de Temuco. De acuerdo con Carabineros, el Comercio Informal trae aparejado un aumento en la comisión de diversos delitos en la vía pública, estimado que existe un incremento del 30% en lo que respecta a hurtos, robos con intimidación y robos por sorpresas, que son los que más se cometen en estas fechas. Adicionalmente, el plan considera estimar mayor protuviaje en áreas urbanas y rurales, donde se estima pueda incrementar la comisión del robo en lugar habitado y no habitado. Y también la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, a través de su Departamento de Extranjería, apoyará la fiscalización de extranjeros que estén ejerciendo el comercio de forma irregular. Escuchemos a los responsables de este plan. Pero lo que tiene que tener certeza la ciudadanía es que queremos recuperar en esta fecha, donde es más complicada saber la situación, es recuperar el centro de Temuco para las personas que transitan en él, que quieren venir a comprar, por ejemplo, esta fiesta a final de año o quieren venir a hacer un trámite, lo puedan hacer lo más cómoda posible y lo más segura. Porque lo que más busca la ciudadanía de Temuco, lo que me respecta a mí, es la seguridad. Y sobre todo del centro neurálgico de la ciudad, el centro urbano más importante que tenemos nosotros. Nosotros vamos a hacer comisos, esto tenganlo muy claro. Tenemos un camión específicamente arrendado por todo el mes de diciembre para comisar todos los elementos que venda esta persona, porque así nos vuelven. Es la única forma con la cual podemos enfrentar directamente este comercio ambulante que copa la avenida sin ningún criterio, sin ningún respeto a las ciudadanas y ciudadanas, inclusive a aquellas personas que tienen movilidad reducida, que se encuentran en silla de ruedas, mujeres embarazadas, adultos mayores o madres que van con sus hijos. Pero queremos hacer un llamado también a todas las personas que quieren su ciudad, que quieren Temuco. Les pedimos que la única forma de colaborar realmente en esta materia es no comprar en el comercio ambulante ilegal. Eso a nosotros nos ayuda mucho, porque si seguimos comprando, las personas, no que me falta un detallito, que quiero comprarlo acá, eso hace proliferar este mercado que al final del día nos tiene el centro de la ciudad colapsado, donde las personas no pueden transitar libremente, y es lo que buscamos hoy. Además, es sabido, y las investigaciones de nuestras cámaras, también de nuestros profesionales, es que existen mafias detrás de esto, que no son personas muchas, como se cree, que llevan su sustento al hogar. Acá, detrás de esto, hay agrupaciones organizadas que tienen un sustento bastante grande, a costa de todos los temuquenses. Nuestro gobierno ha señalado siempre que la primera prioridad es la seguridad pública, que una de las emergencias que la ciudadanía ha planteado como una de las necesidades a abordar es la seguridad pública, y la seguridad pública se entrega a partir de planes de coordinación que permita prevenir la ocurrencia de delitos. Y en ese sentido, nosotros en el centro de Temuco, y en ciertos sectores específicos, tenemos que ir recuperando espacios públicos para las personas, recuperando espacios públicos para el comercio local, recuperando espacios públicos para quienes pagan impuestos, quienes día a día se sacrifican, dan trabajo, la pequeña empresa que genera no solamente riqueza, sino que genera empleo y genera oportunidades para los habitantes de no solamente la comuna de Temuco, sino que de la región. Bueno, este plan Navidad Segura, que es un programa intersectorial, donde va a ser materializado por parte de Canarias de Chile, efectuando una serie de fiscalizaciones y acciones preventivas de manera sistemática durante estos días, con el propósito de crear las condiciones adecuadas con la fidelidad que las personas que concurren al sector céntrico, casco histórico de la ciudad, lo hagan de la manera más segura posible. Y para ello, en primera instancia, vamos a erradicar el comercio ambulante e informal. Sabemos que esta actividad es una incivilidad que acarrea otro tipo de hechos, delitos que afectan a las personas, por tanto, también vamos a efectuar controles de identidad y controles a locales establecidos, con el propósito de evitar la ocurrencia de delitos que afectan a estas personas. Los delitos que más se incrementan, específicamente al sector céntrico, es el hurto y robo por sorpresa. Por eso mismo, tenemos un contingente ahora de 74 carabineros con la finalidad de despegarnos por todo el sector céntrico de la ciudad y efectuar labores propias que realiza nuestra institución con la finalidad de disminuir o, en lo posible, evitar la ocurrencia de delitos. De igual forma, también vamos a efectuar servicios en determinados sectores residenciales porque sabemos que la gente, como sale de sus domicilios, también permanece en gran parte del tiempo aquí en el sector céntrico, afectando compras. También vamos a efectuar una vigilancia a distintos lugares. Cambiando de tema, veamos la presentación del Plan de Salud Municipal 2023-2024. La directora de Salud Municipal de Villarrica, Jimena Becerra, presentó al Consejo Municipal el Plan de Salud Municipal 2023-2024, instancia que contempla alineamientos principales que indica el Ministerio de Salud y otros que presentó la entidad comunal con el respaldo de la entidad colegiada comunal. Para la elaboración de este documento rector, la Dirección de Salud Municipal Local utilizó como base una encuesta realizada a la población para conocer sus necesidades. Entre las propuestas se incluyeron temas cardiovasculares, salud mental, comunidades saludables, alcohol y drogas, así como salud mental en niños y adolescentes. Así fue como se llegó a la aprobación inicial de la Comisión de Salud, integrada junto a Jaime Beltrán por los ediles Catalina Gudenschwager y Raúl Landini, a lo que se sumó el respaldo unánime del Pleno de Concejales en la votación por el PLASAM, Planificación Sanitaria Municipal, que se aseguró será revisado y readecuado cada año de ser necesario. Escuchemos al concejal Jaime Beltrán y a la directora de Salud Municipal, Jimena Becerra. Bueno, fue un plan que trabajamos en conjunto junto al equipo del Departamento de Salud Municipal, junto a su directora de Jimena Becerra, también el alcalde de la comuna, Germán Vergara, y por lo menos a mí como parte de la comisión me deja satisfecho que podamos, hayamos tenido la oportunidad de discutir, de debatir, no solamente temas presupuestarios, que son básicamente lo que nosotros analizamos dentro del Consejo, sino también temas de las formas y las prácticas mismas que hay dentro del Departamento de Salud Municipal, y eso nos hace valorar mucho más el trabajo de construcción conjunta que realizamos durante las últimas semanas para aprobar el PLASAM. Se hace cargo de una serie de demandas que han existido desde hace mucho tiempo dentro de la población, dentro de nuestra comuna que ha crecido de forma exponencial, y por eso mismo esto se traduce primero en un tema presupuestario, en segundo lugar en el tema de atención, y en tercero que es un modelo, aparte de darle una especificidad importante a lo que es salud mental, también se hace cargo de los problemas que existen dentro de nuestros sectores rurales y nuestras localidades, dándole un fomento y fortalecimiento al trabajo que se realiza en el CEFAM de Rican Rai, en el CEFAM de Ñancur, en nuestras postas rurales, añil, con infinidad, y también en nuestros centros también de salud de la comuna de Villarric, incluyendo nuestros ecosos, los volcanes del 21 de mayo, el CEFAM de Villarrica y los volcanes. Así que por ese lado nosotros nos quedamos muy, muy satisfechos. A contar de este año los planes de salud van a ser posteriores alcaldistas. Como restan dos años, este plan va a ser 2023-2024, y bueno, tiene el llenamiento establecido por el Ministerio, y algunos que nosotros vamos a trabajar en base a una respuesta que se hizo el año pasado, de las necesidades que tiene la comunidad de salud que nosotros debemos abordar. Como el tema del consumo de alcohol y drogas, el tema de salud mental, principalmente en la edad infantil y adolescente, y comunidades saludables, el programa de hospitalar, principalmente como van a ser los nuestros focos. Desde otro ámbito, veamos la entrega de recursos para educación. En un intenso recorrido por las cinco comunas que integran el servicio local Costa Rocanía, la Saremia de Educación María Isabel Mariñanco pudo conocer los avances en el desarrollo de habilidades que los estudiantes del área técnico profesional han podido implementar gracias al equipamiento entregado por el Ministerio a los establecimientos educacionales. Se trata de 267 millones de pesos que fueron distribuidos, en el caso del Liceo Luis González Vázquez de Nueva Imperial, con 90 millones de pesos destinados a los estudiantes del área de enfermería, administración y electricidad, lo que fue destacado por la directora Alejandra Lavín. Por su parte, el Complejo Educacional Claudio Arrau recibió un total de 78 millones de pesos, lo que significan un beneficio directo a los cerca de 300 estudiantes del área de mecánica, atención de párvulos y elaboración de muebles, como destaca su director Claudio Sangüesa. En Tolte los beneficiados directos son 240 estudiantes del área técnico profesional del Liceo Público Bicentenario Martín Kleinet, donde destacan los avances en equipamiento para el área de elaboración industrial de alimentos, como precisa su director Juan Luis Aguilar. A las comunas de Saavedra y Gualpín, Teodoro Schmid, las une la lamentable situación de incendios que han afectado sus dependencias en el último tiempo, lo que hace aún más relevante esta inversión ministerial, que alcanza los 22 millones de pesos y 19 millones de pesos. Para el Liceo Reino de Suecia y el Liceo Técnico Profesional Gualpín, respectivamente. Al respecto, la Cerema de Educación destacó la inversión en cuanto al mejoramiento que permite en el desarrollo de capacidades pensadas en el futuro desempeño profesional de las y los estudiantes, indicando los 267 millones entregados a los establecimientos técnicos dependientes del servicio local Costa Arocanía. Da cuenta de las acciones concretas del Plan Seamos Comunidad, que busca reactivar los aprendizajes. Escuchemos a la Cerema de Educación y a los beneficiados con estos aportes. La importancia es que estamos trabajando activamente en el Plan Seamos Comunidad. Esto es la reactivación de los aprendizajes de los estudiantes de toda la Araucanía. Es por ello que hemos estado en terreno observando cómo se utiliza el equipamiento que se ha entregado a cada uno de los colegios técnicos profesionales, el cual asiente a 267 millones. Es por ello que hemos estado en todas las comunas que conforman el servicio local Costa Araucanía. Me refiero a Imperial Caragüe, Teodoro Schmid, Tolten y Puerto Saavedra. Realmente especial y esencial, dado que en 2020 nosotros sufrimos un siniestro en nuestro taller de gastronomía y gracias a la adjudicación del proyecto de reposición, podemos contar hoy día con un taller, con todo el equipamiento, los insumos y los elementos necesarios para la formación de los estudiantes, los distintos módulos de la carrera. Así que para nosotros ha revestido, por supuesto, una importancia muy, muy grande. Sin ello no habríamos podido sostener, digamos, la continuidad de la carrera para nuestros estudiantes. La verdad es que fortalecer el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, como ustedes pudieron verificar a través de las visitas que se realizaron a las tres especialidades, enfermería, electricidad y administración, es principalmente poder complementar el aprendizaje efectivo, práctico de los estudiantes, pues son herramientas principalmente las que se invirtieron en este monto y eso nos permite fortalecer nuestras especialidades para que los alumnos estén preparados efectivamente para iniciar sus prácticas profesionales. En algunos casos, ¿cierto?, poder continuar con los trabajos en los mismos lugares o en nuevo y principalmente también estar preparados para poder iniciar con un futuro profesional, continuar estudios, tanto técnicos como universitarios. Involucra un cambio de paradigma fundamental, entendiendo que las carreras técnicas profesionales son un principal paradigma de la educación TP. Por lo tanto, todo lo que es implementación facilita mucho el quehacer educativo a partir de la práctica de cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, la importancia radica en que nuestros estudiantes puedan tener oportunidad para acceder a indumentaria, insumos, en este caso tuvimos la posibilidad de acceder a equipamiento para que ellos desarrollen módulos que les permitan desarrollar su especialidad, que en este caso es elaboración industrial de alimento. Y es por eso que nosotros no tenemos normalmente los recursos para comprar este tipo de equipamiento. Y agradecemos la oportunidad que nos da el Ministerio de Educación para acceder a este tipo de equipamiento. En otro tema veamos la capacitación entregada a las cuidadoras de personas con movilidad reducida. La Oficina Municipal de la Discapacidad de Villarrica se abocó hace algunos días a entregar herramientas prácticas y guiadas profesionalmente a quienes ejercen el oficio remunerado de ser cuidadoras o cuidadores de personas con movilidad reducida, situación que hace algunos días se coronó con la certificación de una decena de participantes. La entrega de certificados luego de la labor de aprendizaje con especialistas de la salud se efectuó en el Auditorium de la Municipalidad de Villarrica. A modo de sugerencia para futuros talleres municipales de este tipo, los más de 12 que fueron parte de él en esta oportunidad recalcaron algunas necesidades próximas para aprender, como el aprender a colocar inyecciones o a medir el azúcar en la sangre, sobre todo para quienes sufren con la diabetes. Escuchemos a los participantes de estos talleres. Estos talleres fueron pensados en las personas cuidadoras que son poco reflejadas en el sistema. Siempre se ve al usuario, a la persona con discapacidad o a la persona mayor, pero nadie se preocupa del cuidador. Entonces estos fueron pensados en capacitar y entregar mayor conocimiento en áreas que son sumamente relevantes en el cuidado del día a día de una persona que tenga dependencia, persona mayor o niños. Se está pensando en una capacitación 2.0 para el 2023, donde vamos a ver quizás meternos más a fondo en cada una de esas áreas y además agregar otras más relevantes que son necesarias. Sin embargo, igual se dejan uno que otro grupo para personas que son cuidadoras principales, de familiares que no son remuneradas, pero va destinado al 100% a personas que son pagadas al realizar este tipo de acciones. Me pareció maravilloso, importante, necesario. Las niñas que lo enseñaron fueron muy detallistas en enseñarnos bien, lo enseñaron maravilloso todo. Nos encantó y que eso nos va a servir mucho a nosotros para el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo, cuidando a adultos mayores. Tendencia justamente con personas con capacidades diferentes, nos va a servir un montón este curso. Los masajes, por ejemplo, las posiciones que tiene que tener uno para no tener que hacer tanta fuerza para tomar a los adultos mayores con discapacidad para trasladarlos a la silla o de la silla a la cama para poderlos lavar. Todo eso es importante lo que nos enseñaron acá. Para terminar las noticias de hoy, veamos la corrida realizada en Villarrica. Más de un centenar de participantes convocó la mañana de este domingo la corrida familiar bautizada Detectar a Tiempo Salva Vidas, actividad callejera realizada por la costanera de la Turística Comuna de Villarrica, que buscaba dar apoyo a pacientes con cáncer de mamas y a sus más cercanos, además de llamar la atención en acciones preventivas de este mal, uno de los principales como motivo de fallecimiento en las mujeres. A la costanera villarricense llegó el concejal Raúl Landini y el encargado de la Oficina de Deportes del municipio local, José Bravo, entidad que, junto al Hospital de Villarrica, la Agrupación Por Mí y Por Todas, la Corporación Mujeres Líderes y la Fundación Sinora fueron parte de la organización de este exitoso evento no competitivo. Quedamos muy felices porque la corrida cumplió su objetivo de reunir a la familia y, en particular, a quienes están luchando o han podido ganarle al cáncer de mamas, comentó el jefe de Deportes Comunal, José Bravo. En la ocasión hubo charlas educativas médicas relacionadas con la prevención del cáncer de mamas. También se realizó clases de zumba junto al lago Villarrica, todo lo cual se coronó con tres circuitos de trote de 2,5, 5 y 10 kilómetros. Siempre en el contexto del cuidado preventivo entre las mujeres, el sábado 10 de diciembre próximo, se realizará también en la costanera de Villarrica un encuentro con las integrantes del Club de Remo Rosa Fortalecenos Araucanía, quienes ya hace tres años vienen reuniéndose en el contexto del tratamiento de prevención de cáncer de mamas. El encuentro con la especialidad del Bote Dragón coincidirá el venidero fin de semana con la competencia de canotaje a realizarse en el Mayo de la FGEN y que está organizando la Federación de Canotaje en conjunto con la Municipalidad de la Comuna Lacustre. Escuchemos a algunos de los participantes del evento. Creo que es una muy buena instancia donde nos unimos tanto mujeres como hombres para apoyar en esta causana y está libre que nos pueda suceder. Ni cuando somos jóvenes ni cuando ya llegamos a mayor edad y creo que es súper importante tener el apoyo de género y esto sirve para hacer conciencia. Mira, como superviviente de cáncer de mamas que soy, me interesa mucho incentivar a las personas para que no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Por lo tanto, que se hagan su mamografía anual, como debe ser. No la dejen a veces esperar, esperar, sino que continúen todos los años y también que se hagan palpación ellas mismas. Si tienen antecedentes, padre, abuela, o perdón, madre, abuela, tienen que hacerse a partir de los 30 años o antes, porque hemos visto casos de menos de 30 años. Encuentro que es una iniciativa muy importante. Aquí lo que importa es difundir, difundir, no solo las medidas preventivas, sino que también convocar a todos que en algún minuto esta enfermedad nos pueda atacar sin saber cómo ni cuándo y no por nada se constituye como la principal causa de muertos hoy día las mujeres. Súper conscientes y nos encanta poder participar y tener esta convocatoria hoy día es genial. Mis señores y mis dos hijas, sí, súper conscientes todas, ellas son atletas muy pequeñitas. Cultivamos también el deporte, que es una de las medidas preventivas también contra esta fatal enfermedad. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Este miércoles, 25 personas fueron detenidas en una serie de redadas en Alemania. Se trata de presuntos ultraderechistas bajo sospecha de pertenecer a una organización terrorista a nivel nacional que planeaba un golpe de Estado. Según la Fiscalía, los sospechosos pertenecen a una organización terrorista fundada a finales de noviembre del año pasado y algunos desempeñaron un servicio activo en el ejército alemán. Los sospechosos pertenecen a los Reich Bürger o Ciudadanos del Reich, movimiento ultraderechista que no reconoce la soberanía de la actual Alemania. Las redadas en las que participan más de 3.000 agentes todavía continúan y se están llevando a cabo en diferentes estados federados. Estados Unidos niega a haber apoyado los supuestos ataques de Ucrania a territorio ruso. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken negó este martes que su país haya apoyado los supuestos ataques de Ucrania en territorio ruso que han sido denunciados por el Kremlin. El titular de Exteriores aseguró que lo que están haciendo Estados Unidos y sus socios es enviar a Ucrania armamento para que pueda defender su territorio de la invasión rusa. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Fernández cometió un delito de administración fraudulenta de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas entre 2007 y 2015. La sentencia afirma que adjudicó interesadamente contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz, pero la exculpa de los cargos por asociación ilícita. Fernández no irá a la cárcel debido a la inmunidad que la protege como vicepresidenta. Minutos después de su condena declaró que no será candidata a nada en las elecciones de 2023 y atribuyó su condena a lo que llamó mafia judicial para estatal. En España, la colisión de dos trenes de cercanías ocurrida este miércoles en la estación de la localidad de Montcada y Reychac en la provincia de Barcelona se saltó con 155 heridos de los que 150 son leves y 5 se encuentran en un estado menos grave. Según informa la empresa estatal ferroviaria, el accidente sucedió cuando un tren que circulaba hacia la ciudad Condal envistió por detrás a otro que se dirigía al mismo lugar y que se encontraba parado en la estación. Luego de quedar informados del acontecimiento nacional e internacional veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados. Angola estará con nubes y claros 16 grados de mínima y 28 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales con 15 grados de mínima y 19 grados de máxima. Villarrica se presentará con chubascos ocasionales 14 grados de mínima y 19 grados de máxima. Luego de conocer el informe del tiempo damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.